Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance, el desafío de Bots 2. Para este avance veremos el capítulo 42, una prueba de muerte donde estará Carla, Alesa, Emily y tendrán que enfrentarse en toda la adversidad de la lluvia. En este avance se ve que Alesa cae al piso, al parecer no aguanta más y tienen que ir a auxiliarla. Además se ve la cara de preocupación de todos sus compañeros. Que Alesa esté en el piso no quiere decir que se vaya a ir, pero sabemos que no le fue tan bien en esta prueba. ¿Qué pasará en este desafío de muerte? ¿Quién se irá? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué pasará en este desafío? ¿Quién se irá? Déjenmelo saber en el piso no quiere decir que se vaya a ir, pero no le fue tan bien en este desafío. ¿Quién se irá? Déjenmelo saber en este desafío.